A raíz de las fuertes lluvias que se presentaron durante el fin de semana anterior, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo. Allí fueron citados los habitantes de los barrios afectados. A raíz de la emergencia causada por el fuerte aguacero que se presentó el fin de semana anterior en el municipio, se realizó un consejo extraordinario de gestión del riesgo con los habitantes de los barrios afectados. A este, asistieron la secretaria de gobierno, el gerente de las empresas públicas municipales y algunos habitantes del municipio. Tuvimos una reunión con la comunidad del sector que se vio afectada, principalmente el barrio El Carmen y el barrio San Rafael. Por parte de la empresa, básicamente vamos a tomar unas acciones inmediatas que es, en primer lugar, realizar el mantenimiento de todas las vías que fueron afectadas por los lodos que salieron de la red de alcantarillado y que también la lluvia arrastró por las vías de diferentes municipios, acompañado por un mantenimiento de las redes de alcantarillado de los sectores afectados. De otro lado, en el corto plazo vamos a adelantar una obra que va a constituir en la construcción de un sistema de alivio al sistema de alcantarillado que precisamente afecta a estos dos barrios, El Carmen y el San Rafael, con el fin de que tengamos un sistema de vaciado adicional en época de una lluvia de este tipo, con el fin de que se evacúe lo más pronto el agua que llegue a este sector. La comunidad manifestó su preocupación, por ello, fueron informados sobre los proyectos que se tienen planeados para su posible solución. Esta es una situación que se viene presentando hace muchos años, entonces pues hay, en primer lugar, una gran preocupación por parte de la comunidad, porque no se le ha dado respuesta en forma definitiva a esta situación. Estamos gestionando el proyecto de solución definitiva, teniendo en cuenta que es un valor que la empresa, a través de sus inversiones, no puede asumir. Entonces, en acompañamiento del señor alcalde, hemos estado trabajando este tema y esperamos tener respuesta en el menor tiempo posible. Sin embargo, la respuesta, como le digo, inmediata y en el corto plazo, que ya lo describimos al fin de este periodo 2015, estaremos adquiriendo la tubería y a comienzos del año 2016 estaremos realizando la intervención para el sistema de alivio del alcantarillado de estos dos barrios. En el transcurso de la semana, se realizó la limpieza del sistema de alcantarillado con el camión Bactor, equipo especializado para esta tarea. Sí, efectivamente, ese es nuestro plan de contingencia inicial. Estamos adelantando todo el lavado de las redes de estos sectores y esperamos que esta situación no se vuelva a presentar. Contacto TV, al servicio de la comunidad. Debido a que algunos tibateños no tienen la adecuada disposición de residuos peligrosos u hospitalarios, se han presentado algunos percances con funcionarios de las empresas públicas municipales. Por eso, el gerente Ernesto Forero hace las recomendaciones especiales a la comunidad. De otro lado, el gerente de las empresas públicas municipales, Ernesto Forero, hizo un llamado de atención con relación a la presencia de residuos peligrosos u hospitalarios en el municipio, ya que en repetidas ocasiones se han encontrado varios elementos que pueden afectar la salud de los funcionarios de la empresa. Recordemos que este tipo de residuos requieren de un manejo especializado. Tenemos presencia de dos eventos durante el último mes en el cual los funcionarios de empresas públicas municipales de Sibate en el proceso de recolección se han encontrado con residuos de origen hospitalario, los cuales han ocasionado dos incidentes en nuestros trabajadores y que nos pueden causar algún riesgo de orden biológico porque no sabemos la procedencia de dichos residuos. La invitación a todos los usuarios, en primer lugar, es a dar un manejo adecuado de estos residuos que principalmente conversamos con la Secretaría de Salud del municipio con el fin de que dé la orientación referente al manejo adecuado de estos residuos, qué prestadores son los adecuados para el manejo de... pues entendemos que muchas personas tienen procedimientos médicos en su casa pero pues estamos poniendo en riesgo a los trabajadores. Efectivamente estaremos prestos a que atendamos las instrucciones que nos imparta la Secretaría de Salud sobre el manejo adecuado de estos residuos. Lo compartiremos de igual forma dentro de nuestro programa En Tu Ambiente y pues gracias también aquí al noticiero de la Alcaldía Municipal pues también compartir esto con toda la comunidad del municipio. Activamos lo antes posible el Comité de Gestión del Riesgo se tuvo intervenciones en más de cinco sitios se tuvo intervención en San Martín se tuvo intervención en el Barrio del Carmen, en San Jorge en otros sectores del municipio, incluso el sector de San Miguel pero esto también aprovecho la oportunidad para aquellas personas estamos en un proceso político pero no aprovechemos esto porque es que el alcalde no es el que manda a llover y hay una problemática y es que el desarrollo del municipio desafortunadamente sobre algunos sectores por situación de su nivel en topografía pues hay algunas tuberías que tienen deficiencia hoy de tiempo atrás hemos venido hablando con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen muy preocupado y de hecho la preocupación mía también pero hay personas que han llegado a expresar términos hacia la parte de la alcaldía que no lo son nosotros hemos venido haciendo gestión es un proyecto que está arriba de los 11 mil millones de pesos si hoy se fuera a hacer a 100% sin embargo hicimos una intervención de tiempo atrás a comienzos de este año sobre el cruce de la vía del sector de Cartagena que llamamos para que esa colección de agua que hay sobre una superficie supremamente alta no incidiera si esa mitigación que nosotros desarrollamos en aquella época no lo hubiésemos hecho hoy la problemática había sido más crítica todavía muchas de las casas barrio El Progreso mi casa por ejemplo también fuimos porque es que la lluvia no fue algo muy pasajero sino fue una lluvia supremamente dura de igual forma con la empresa de servicios públicos se viene gestionando un proyecto con el DPS desafortunadamente el trámite por el que hay que pasar no ha sido fácil los recursos del municipio pues no nos da para hacer una obra de esta magnitud hemos analizado un plan para mitigar también el problema y que lo podamos llevar a cabo lo antes posible con la empresa de servicios públicos y es tratar de direccionar parte del rebose de la alcantarilla sobre una tubería a instalar no se ha aprobado el tema porque podríamos correr el riesgo de que se nos vengan algunas denuncias no es fácil vuelvo y lo repito porque al común de la gente se pensaría que es simplemente decir la obra se hace y listo quiero decirles que parte de este proceso lo hemos tocado en el departamento en la nación y a hoy no es fácil en próximos días ya estaremos tomando más hacia la parte de la empresa de servicios públicos las decisiones que se tengan y que en el momento sea también la colaboración de la comunidad el nivel que hoy da ese sector no es el mejor con un agravante que hoy la gran mayoría de los municipios colombianos tenemos los alcantarillados combinados es decir van aguas lluvias y aguas residuales por la misma alcantarilla lo que se pretende acá con el nuevo proyecto es dar un inicio la separación de aguas lluvias con aguas hervidas ya hicimos un proceso acá importante las nuevas urbanizaciones como la reserva 12 creo que balcones de San José también lo tiene ya hoy se establece la separación de aguas lluvias con aguas hervidas pero tiene que ser un plan maestro el que tenga que refrendar todo este proyecto importante a fin de que en estas eventualidades pues no tengamos la problemática que tuvimos en días pasados pero independiente a la inundación la lluvia que cayó el día sábado fue supremamente alta y debido a eso las inundaciones que se presentaron pero decirle a la comunidad que la administración municipal actuó activó su el el consejo de 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 riesgo y no solamente fue el proceso de acá sino varios dentro del municipio entonces decirle a la comunidad estamos en ese proceso no hemos parado y aspiramos a implementar un plan que mitigue parte de la problemática que hoy se tiene estamos cumpliendo gobierno calidad con experiencia de la comunidad de la comunidad Gracias.